La muerte de un hombre y una mujer dentro de un vehículo en Limón la noche del miércoles es extraña para las autoridades judiciales. De acuerdo con las primeras pesquisas, la pareja ya había recibido algunas amenazas en junio, sin embargo, los fallecidos no contaban con antecedentes policiales. Algunos elementos que llaman la atención de las autoridades es que las pertenencias de las víctimas se encontraban en el lugar de los hechos y además eran dueños de una empresa de contenedores situada en el centro de Limón. Las autoridades también investigan si la mujer que falleció en el tiroteo estaba embarazada, pues al parecer ese era su estado. Según las autoridades que atendieron la escena, la pareja presentaba múltiples impactos de bala propinados, según testigos, desde una motocicleta en la cual viajaban los presuntos responsables de ocasionar las muertes. Al llegar, encuentro dos personas, un masculino y una mujer en el vehículo con heridas, arma de fuego. Estos no presentan signos de vida. Se coordinó con la policía. El caso ahora continúa bajo investigación para determinar si se trató o no de un ajuste de cuentas y las razones por la cual la emprendieron en contra de estas personas.